Con el objetivo de rescatar un espacio público que por más de 20 años ha funcionado como lugar de esparcimiento de las familias porteñas, el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, en compañía del Cabildo Municipal, colocó la primer piedra donde se edificará la segunda alberca semiolímpica del puerto, beneficiando a la población de la zona y donde podrán formarse deportivamente los jóvenes de las colonias circunvecinas. Que ellos tengan la oportunidad de practicar este deporte, de tener la oportunidad de tener una formación integral, entonces la verdad que además va acompañada de la rehabilitación de la Alameda, una obra que tiene más de 20 años, que se construyó. La inversión de esta obra será de 12 millones de pesos, gracias al apoyo del gobierno del estado, quien gestionó a través del Fondo de Pavimentación y Deporte los recursos por parte de la federación para iniciar con estos trabajos. La alberca contará con seis carriles con una longitud de 25 metros. Dentro de sus instalaciones contará con baños, vestidores, lockers, dos accesos, casetas de vigilancia, estacionamiento y un área de primeros auxilios. Se espera que esta obra quede concluida en un tiempo aproximado de cinco meses. Los que conocemos la alberca semiolímpica que está ubicada sobre llave, es un proyecto muy parecido, de las mismas dimensiones, incluso el número de carriles. Básicamente es lo que constituye este proyecto. El periodo de ejecución de esta obra va a ser de 150 días. Cabe señalar que se contempla la construcción de una alberca olímpica en el poniente de la ciudad. Enrique Burgos, más noticias.